¡Dios mío! ¡Esta bebida es demasiado poderosa! ¡Hace maravillas en la salud! Este tu canal, Vida, Salud y Bienestar, te da la más cordial bienvenida. Y bien, así como lo escuchas, esta bebida es súper poderosísima, que una vez que lo consumas y compruebes la eficacia de su poder milagroso, no querrás nunca más dejar de probarlo. Porque sus resultados que verás en tu cuerpo te dejarán boquiabierto. Muchos de sus beneficios de esta portentosa bebida se potencian al combinar con ciertas raíces. Y te preguntarás, ¿de qué bebida te estoy hablando? Y bien, el día de hoy te hablaré acerca de las propiedades y beneficios que trae la combinación perfecta del jengibre con la cúrcuma. Pero antes de continuar con esta valiosísima información, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de los mejores y últimos contenidos en salud, belleza, hogar y mucho más. Ahora bien, continuando con la valiosísima información. El té de jengibre en conjunto con la cúrcuma podría convertirse en tu bebida exquisita y favorita, cuando te enteres de los beneficios que estos portentosos y milagrosas raíces pueden hacer en tu organismo. Es más, si tú deseas explorar para qué te sirve esta bebida, te diré cuáles son los atributos de poder consumirla el día de hoy. Así que no te muevas del lugar de donde estás, porque lo mejor está por venir. Te comento que tanto el jengibre como la cúrcuma son raíces con múltiples propiedades y beneficios que dan un aporte nutricional. No obstante, si tú deseas consumir esta bebida como infusión, tendrás increíbles y poderosos beneficios tales como la disminución de hinchazones, el cuidado del sistema intestinal y, por si fuera poco, la quema de grasa innecesaria para tu organismo. El jengibre es una raíz de planta muy conocida que ha sido empleada durante siglos por sus múltiples propiedades medicinales y curativas. Su nombre científico de esta raíz es Zingiver Officinale, y no solo eso, es la protagonista principal en la comida china y tailandesa. Asimismo, posee un gran aporte de energía, es rico en antioxidantes y previene múltiples enfermedades, inclusive aporta sustancias antimicrobianas y antiinflamatorias. Esta raíz de jengibre es realmente una maravilla. Por otra parte, la cúrcuma es una raíz herbácea de la familia de las Zingiveraceas, nativa del suroeste de la India. Es también muy conocida por muchos como azafrán o palillo, en ciertos lugares de Hispanoamericana. Es una planta muy apreciada, pues se le atribuye propiedades gastronómicas, y además de propiedades medicinales contra el colesterol, la artrosis, artritis y la prevención del cáncer, además de otras enfermedades. Es muy conocida en su actuación como un poderoso antioxidante. El jengibre y la cúrcuma son realmente prodigiosos, pero en conjunto son una maravilla, pues ambas raíces dan un aporte de eficacia absoluta y mejorada. Es por ello que te detallaré paso a paso algunos beneficios de consumir esta portentosa bebida de jengibre con cúrcuma, poderoso antiinflamatorio y antimicrobiano. De acuerdo a ciertos estudios, esta poderosa bebida de jengibre y cúrcuma contienen sustancias antimicrobianas, que favorecen el cuidado del sistema digestivo. Es más, esta prodigiosa bebida es reconocida por eliminar esas terribles bacterias, y además de ello, posee agentes antiinflamatorios. Estudios científicos revelan que la ingesta regular de esta bebida a base de jengibre y cúrcuma trae consigo una pérdida sustancial de peso y promueve un control metabólico en pacientes con obesidad mórbida. De acuerdo con este estudio, se dice que su consumo tiene un gran poder de efectividad, pues genera gasto de energía en los pacientes que padecen sobrepeso, por lo que da como resultado la modulación de obesidad con la ingesta de esta bebida. Previene tumores cancerígenos. Estudios científicos revelan que el consumo de esta bebida tiene propiedad de inhibir el crecimiento de tumores, unido a la regulación de los síntomas causados por los tumores, tales como fatiga extrema, debilidad e insomnio, pues posee sustancias antimicrobianas y antiinflamatorias, los cuales cuidan tu organismo. Si ya formas parte de nuestra hermosa comunidad, comenta tu nombre y desde qué lugar nos estás mirando, y déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y también les daré una cordial bienvenida. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos con la preparación de esta prodigiosa bebida. Tan solo necesitaremos una cucharadita de cúrcuma molida, 30 gramos de jengibre, 2 litros de agua. Preparación. Cuando el agua está en ebullición, pon en el jengibre y la cúrcuma, apaga el fuego y deja reposar por 5 minutos. Finalmente, transcurrido al tiempo, procede a colar y listo para consumir esta bondadosa bebida. Así que no lo dudes más y consume esta poderosa bebida ahora mismo. Y comprueba tú mismo la eficacia de su poder milagroso. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios, para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, recuerda que puedes suscribirte ya, ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza, mucho más para ti. Dios te siga multiplicando de muchas bendiciones. Cuídate y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!